Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Al parecer un millonario ha llegado a CSGO para arrasar con todo el mercado. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver lo que ha comprado. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo flipante, yo creo que histórico, lo que acaba de pasar. Un millonario, literalmente se ha gastado más de un millón de dólares, ha venido para llevarse todo y arrasar con el mercado. Y una persona que lo conoce, porque ha contactado con él, Martín, presidente de Uruguay. Muy buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿de dónde ha aparecido este hombre? ¿Por qué? ¿Quién sabe de dónde salió, no? Sí, a ver. Este loco apareció un día y salió de la nada, fue este mes que apareció, antes no tenía skins. Ok. Y en menos de una o dos semanas tiene más de un millón en skins. O sea, todo esto ha pasado en el mes de junio, ¿no? Sí, todo este mes. Maravilloso. Más que nada esta semana, para ser más específico. Es que yo estoy flipando. Vale, queríamos mirar su inventario. Al parecer todo lo ha metido en una unidad de almacenamiento, pero hemos podido rescatar las skins y, bueno, cosas que ha comprado. Así que, Martín, a partir de aquí, tú mandas. Se ha comprado de todo. Para empezar con lo más chico, digamos, tenés los paquetes de cobles que estás viendo ahí. Sí, sí, sí. Que se compró 68 paquetes de cobles. ¿A cuánto estaba cada uno ahora? ¿700? Salen 580, 600 más o menos cada uno. Así que ya, solamente empezando con eso, tiene 40.000 dólares en paquetitos de cobles. Ha empezado diciendo, bueno, hay... O sea, se están revalorizando una barbaridad. Y seguramente cobre esto, no vuelva. Así que, buena inversión. A ver, seamos sinceros. Es buena inversión. En esa creo que es la que estoy más de acuerdo con él, que es algo bueno para comprar. Vale. Lo que no estamos de acuerdo con él, yo creo, es... ¿A santo de qué coño se compra 100 guantes que son iguales? O más de 100 guantes. No tengo idea por qué es justo con eso. Los Black Tie siempre me parecieron buen precio. Pero no para comprarse 140 de ellos. Literalmente tiene 137 guantes Black Tie Minimal Wear. Pues vale, ¿no? No tiene sentido. Salen 1.300 dólares cada uno. O sea... Tiene casi 200.000 dólares solamente en guantes blancos y negros. Este tío es excéntrico de cojones, ¿no? Es en plan, ¿as tanto de qué? Y bueno, los Blood Pressure, más de lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Tiene 110 de esos. Salen 740 cada uno. O sea, son más o menos 82.000 dólares en guantes Blood Pressure. Vale. ¿Algo más que quieras mencionar de raretas? No sé a quién se le pasa por la cabeza hacer eso. Pero se ve claramente a él. O sea, a ver. O sea, en el mundo hay de todo, Martín. Y yo creo que tú más que nadie lo sabe. Y además de los Minimal Wear que se compró, tiene Factory New también. Tiene 7 Blood Pressure Factory New, que salen 5.000 dólares cada uno. Y tiene 12 Black Tie Factory New, que salen 7.800 cada uno. Ahí tenés otros, entre esos dos, tenés más o menos 130.000 dólares más. En fin. Es un montón. Sigamos. Cosas a mencionar así raras que tú hayas visto o ya lo demás tiene más sentido. No, hay cosas más raras, sí. Seguí a la siguiente pestaña. Vale. Ahí tenés los stickers. Los stickers son muy importantes. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Titanolos, ¿no? Por lo que veo. Exacto. Sí. Y acaba de reventar el mercado de Titanolos. Sí, ya está. Ahí se terminó. Todo el stock que había de stickers, ya no existe más. La gran mayoría que existen los tiene él. Sí. Hay otros que no están a la venta y hay otros que están en inventarios ya perdidos de gente que no juega. Ok. Pero persona activa que tenga más en este aumento es él. Salen 62.500 dólares cada uno. Él mismo ha reventado el mercado porque a lo mejor que valdrían 40.000, 50.000 y ahora cómo tiene el todo. Sí. Y él pagó 500.000 dólares por 8 de esos stickers. O sea, fue una de las ventas más caras del Counter que gastó 500.000 dólares en una transacción sola. Puta madre, tío. Tiene más de 560.000 dólares solamente en stickers. En 8.000. Vale. Llegamos. Después ya pasás al inventario actual. Vale. Porque todo lo que guardó es lo que mencionamos ahora. Vale. Y eso es lo que sigue teniendo ese inventario. Que hay cosas bastante importantes. Primero empezando ya por la Glock. La primera Glock que tiene. Que es la Souvenir Factory New Nº 1. Sí. Pero no solamente eso, sino que es de Catawiso 2014. Ajá. Que ya simplemente que sea eso le hace valer más o menos 1.000 dólares. Y no es lo único. Sino que la compró. La arruinó. O sea, le borró los stickers. ¿Por qué? No sé. Nadie sabe. O sea, arruinó un sticker muy importante en la historia del CS. Y le pegó stickers al hacer que le gustaban. Ahí puedes ver que tiene un crown, un flamable, un dignitas. Todo agregado a mano. O sea, te voy a hacer una pregunta. En el mundo del coleccionismo a este tío no le creen mucho, ¿no? A esta persona le quieren matar por lo que hizo con esta Glock. Porque es un ítem. O sea, es el mejor ítem. El souvenir que hay que es considerado para ponerle stickers. Con Catawiso 2014 que son los mejores stickers de un souvenir. Y él vino y la arruinó. Hijo de puta. Podría ser lo mismo con cualquier otro souvenir. Pero él hizo justo con este. Lo puso en Twitter y todos lo odiaron por todos lados posibles. No sé por qué hizo eso. Para llamar la atención de haber sido nomás. A ver, más cosillas. Después tenés el talon que hay que... Vamos a dejar de hablar de eso venir porque me hace enojar. El talon que hay que... El talon que hay que... Que si lo ves dentro del juego está totalmente azul. Por todos lados que lo veas. Vale. Que solamente ese cuchillo vale 54 mil dólares. Él lo pagó también 54 mil dólares. No le pesa. No le pesa soltar billetes. No le importa gastar plata claramente. Es más, cuando compré los guantes en Twitter. Sí. Le mencionó que estaban muy baratos. Que por favor la gente le subiera el precio. Que él los iba a comprar igual. Ah, bueno. Bueno, encima una persona humilde, ¿no? De decir, a ver. Subirme el precio que... Que si os hago un favor. Este nivel de locura tiene. Y después, como ves, tiene muchos guantes... Muchos cuchillos número uno. Black Pearl. Crimson Web. Tiene el talon Crimson Web número uno. Muchos Zafille. Star Trek. Sin Star Trek. Tiene miles y miles y miles de dólares en skins. En skins de cuchillos. Después tenés... Tiene una Aup Factory New. De cada una que son las más grandes, digamos. La Medusa. Dragon Lord Gugnir. Y la de Prince del otro lado. Que ahí tenés también miles de dólares. Y tiene algunos guantes al azar que son en Factory New. Que, por ejemplo, los King Snake valen 21 mil dólares. Son los que están en la otra página. Vale. Son los número dos. Aquí están. Y un guante muy importante a destacar ahí son los Bikes. Que no son número uno ni nada. Pero si le inspeccionás dentro del juego están casi perfectos. Es uno de los mejores guantes de todo el juego que hay. Que esos guantes solamente valen 41 mil 400 dólares. Para que los compares con unos Bikes Factory New normales. Que salen 26 mil más o menos. Vale. Y aquí varias preguntas. La primera. ¿Cuánto se ha gastado en total más o menos calculas? Más o menos. Ahora en su inventario tiene casi 1,3 millones de dólares. Ok. O sea, el millón se le ha sobrado. Y crees que... Sí, por lejos. ¿Ha parado o va a seguir? Yo creo que va a seguir. Yo, por ejemplo, la semana pasada le vendí balance para una página. La página Woof. Que fue con lo que se compró varios guantes. Y si miras el historial de su inventario, compró como 40 o 50 guantes más con eso. Y la última compra que hizo fue hace dos días. Así que por ahora no ha parado. O sea, ha venido para ser el rey. Porque, por ejemplo, se hablaba de que Zipel era el rey de skins. Pero este tío le ha pasado por la derecha o... Pasa que son cosas diferentes. Tipo, Zipel se dedica a comprar y vender ítems. Esta persona no ha vendido nada nunca. Solamente está comprando. O sea, lo está comprando para guardarlo. Y nada, y esperar. Es que si ves el nombre de la caja que tiene ahí, el primer ítem, le puso 2024, creo, de nombre. Así que parece que quiere guardar los ítems por varios años. Hostias. Mis regalos también tienen una casa de almacenamiento tremendo. Ando a saber qué hay adentro. Pues yo creo que poco más. No sé si hay algo más que quieras mencionar, Martín, de ese hombre. No sé si hay nada más para mencionar. Pero seguro que vamos a estar mirando el inventario muy de cerca. A ver qué hace con esos ítems. A ver si los vende o no. Porque el día que los venda, también va a romper todo. Claro. Porque si alguien pone a vender 100 ítems al mismo tiempo, se rompe todo. Pues nada, chicos y chicas. Ya no diréis qué os parece todo esto en los comentarios. Y lo más importante, si queréis seguir de cerca a Lunar. Que se llama así el hombre, ¿no? Lunar, sí. Pues nada. Como digo, ya no os comentaréis. Y de nuevo, millones de gracias a Martín por iluminarnos. Porque esto, si no ves por él, nunca llegaría. Y nada, chavales, como siempre, os dejo su canal de YouTube en la descripción. Su Twitch, donde está todo el día abriendo cajas e intentando conseguir cuchillos de la hostia de momento. Sin mucha suerte. Pero algún día Martín llegará. Fasando. Siempre fasando. Así que nada, chicos y chicas. Reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.